Hoy tenemos una economía que crece, una economía que lleva 30 trimestres de crecimiento positivo. Tenemos que hacer más, pero no debiéramos de poner en riesgo lo que eso implica. Eso implica que hoy la economía mexicana es 30% más grande de lo que lo era en el 2009. Es un logro importante, es un logro que tiene muy pocas economías del mundo y es un logro que no tiene ninguna que haya enfrentado los retos que ha enfrentado México. Ninguna economía ha tenido un choque de confianza como el que tuvimos hace principios de año. Ninguna petrolera, una caída como la que tuvimos en plataforma y precio y logrado preservar la confianza que en ella tienen los mercados. Ninguna que haya logrado sacar en estos últimos cuatro años 2.2 millones de mexicanos de pobreza extrema. Ninguna que se haya ocupado de ofrecer un mejor entorno de oportunidades en todas las dimensiones como esas oportunidades se miden. Ninguna que haya permitido a tantos adultos terminar su ciclo escolar. Ninguna que se haya ocupado de abrirle espacios educativos a tantas niñas y niños. Lo que hemos hecho en Vivienda y sus servicios llama la atención hoy del mundo. ¡Gracias!